Shalom mis amados de SOT, ¿cómo están? Hoy hago un llamado de atención. Este video lo titulo La Muerte de Algo. ¿Por qué titulo La Muerte de Algo? Porque hay una gran preocupación en mi alma, en mi espíritu, por lo que está pasando con el tema de los suicidios. El suicidio no es solamente algo que se toma una decisión de golpe y por raso de casualidad. No, el suicidio es algo que va pasando por la muerte de algo y a consecuencia de eso se van sumando cosas y van muriendo sueños, anhelos, y no sabes cómo escapar de eso. Llegás a un punto donde decís estoy cansado, no tengo salida, no la encuentro, no hay nadie en mi alrededor. Muchas veces hay gente que está rodeado de personas, pero igualmente se sienten solos, se sienten desesperados, abatidos por las circunstancias de la vida, por la muerte de algo. La muerte a veces en lo financiero, por la pérdida de un trabajo, la muerte en lo matrimonial, sí, pero no por perder un ser querido en el matrimonio, sino por realmente perder ese matrimonio, ese sueño, ese anhelo, esa familia. Cuando la esposa y el hijo se aleja, o al revés. Cuando los hijos se le alejan y la esposa. Cuando se te mueren sueños y anhelos de proyectos, de negocios. La muerte, sí, como ha pasado en este COVID, la muerte y la pérdida de muchos seres queridos y de familiares. Siempre empieza por algo. Siempre hay algo que aprieta el detonador para que esa bomba llamada depresión termine haciendo que la persona tome la decisión de quitarse la vida. En este tiempo es un tiempo donde por haberse aumentado la maldad el amor de muchos se enfriará. Y es así como dice la palabra. La vida es muy irónica muchas veces porque también teniendo personas a nuestro alrededor, a nuestros lados muy pocos son los que realmente ven las señales en algún ser querido o en algún conocido. Muy pocos son los que están atentos y se dan cuenta que en estos tiempos en tres segundos puede pasar de que veas a esa persona amiga querida y amada con vida y al otro día los veas colgado en el fondo de su casa o en alguna parte de la casa o tirarse de un barranco o de un puente o algo por el estilo. La vida es tan irónica que cuando la persona decide tomar esa decisión mucha gente quisiera en esos momentos decir wow o dice cómo me gustaría que estuviera aquí abrazarlo decirle tantas cosas decirle que lo extraño compartir momentos pero cuando estuvo vivo capaz que ni siquiera fue capaz de decirle eso de abrazarlo de estar de ayudarlo de salir de la situación porque a veces eh tienes la oportunidad de ayudarlo capaz que económicamente con una palabra con un abrazo llenar los espacios y los vacíos que tiene esa persona si es la muerte económica en alguna ayuda económica o buscándole un trabajo si es la muerte familiar de esa familia que se destruyó llenar tratar de llenar esos vacíos que que no son fáciles pero que que se puede estar conversando tomando un mate saliendo a algún lado charlando de las cosas buenas y de que las cosas pueden cambiar y de tantas cosas más que le pueden cambiar la alegría o el día le pueden cambiar a una persona muchos no son capaces de regalar un abrazo un beso una flor pero en el lecho de muerte de alguna persona y más de aquel que se quita la vida muchas veces les llevan coronas de flores cuando ni siquiera estando vivo pudiste regalarle algo o terminan abrazados al cajón o llamo llamo por favor no a la solidaridad llamo a despertar a la mar a tu prójimo como a ti mismo a la mar de verdad a darte cuenta de las señales a las cuales muchas personas están pasando y esto lo dije una vez en un video cortito que hice presta las señales cuando tus hijos o tus hijos pasan encerrados en su cuarto y no salen presta por favor a las señales cuando un amigo o una amiga desaparece por internet whatsapp redes sociales o manda muchos mensajes por favor esto 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 o me pasa esto 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 presta atención en esos momentos no solamente contestes un mensaje ve golpea la puerta de su casa dile amigo amiga salgamos estoy aquí recorramos charlemos todo va a estar mejor si tienes la oportunidad y ves los síntomas de aquel sobrino sobrina nieto nieta que le cuesta arrancar en la vida que le cuesta superarse que le cuesta mejorar en ciertas años no lo castigues no le des yo soy un vago no 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 ayúdalo alientalo porque muchas veces eso puede llevar también a la depresión porque lo que más mata no es las palabras de un extraño lo que más mata un joven una jovencita es las propias palabras de su propia familia de madre padre de sedes querido de gente que para él son muy importantes pero los mata cuando no creen cuando no creen en ellos cuando los tiran abajo debes de impulsarlo alentarlo ayudarlo entonces presta por favor atención a las señales presta la atención a los momentos porque la primer señal es cuando alguien pierde algo cuando a alguien se le muere algo en la vida cuando se le muere un familiar o lo laboral o valga la redundancia en lo matrimonial o en tantos casos más o tantas cosas que tú nos puedes decir que son lo que trae realmente la causante o el detonador para la depresión para el decidir quitarse la vida amado y amada de Sot joven jovencito si necesitas charlar con alguien si te sientes solo o sola te dejamos nuestro número de contacto al final de este video para que puedas conversar estamos las 24 horas atentos al teléfono si necesitas charlar necesitas una palabra una oración estamos ahí para apoyarte para alentarte para levantar tus manos y alentarte a que sigas adelante porque Dios tiene cosas grandes para ti Dios tiene cosas grandes para ti vamos a orar Padre en el nombre poderoso de Yeshua Jamajía Padre Santo y Rey de Gloria te pido Señor y Ruah Hakodesh Espíritu Santo que seas tú tocando ministrando la vida de cada persona cada corazón te pido Señor Amado en el nombre de Jesús por aquellas personas que están pasando por momentos de tristeza de dolor Padre por la muerte de algo Señor Amado que seas tú Espíritu Santo de Dios consolando sus vidas sus corazones Señor Amado y Rey de Gloria en esta hora también pedimos por todas las personas para que tú puedas traer revelación discernimiento y estén atentos a las señales sobre cada persona ser querido amigo o familiar para que puedas estar atentos a ayudar de una manera u otra de la mejor manera posible con amor para sacarlos de ese pozo cenagoso de ese valle de sombra de muerte como es la depresión Padre en el nombre de Yeshua Jamajía yo te doy la gloria la honra la alabanza y la adoración y en esta hora Padre cancelamos todo espíritu de muerte todo espíritu de depresión ahora se van en el nombre de Jesús cortamos Señor Amado las maldiciones generacionales también en cada vida y en cada familia Señor Amado Rey de Gloria maldiciones Señor Amado el Rey de Gloria que vengan generacionales con suicidio Señor ahora en el nombre de Jesús quedan cortadas y canceladas declaramos Señor Amado profetizamos y creemos que se vienen tiempos maravillosos tomados de tus manos Señor Amado todos los podemos lograr declaro y profetizo que llegan las finanzas que llegan los recursos a tu vida que si se cerró una puerta de trabajo se abrirá otra si se rompió un matrimonio se restaurará o Dios tendrá algo mejor para tu vida declaro y profetizo que la herida y el dolor de la pérdida de ese ser querido que sé que lo extrañarás pero que habla paz porque sabrás que está en un lugar mejor un lugar de gozo de paz y de alegría en el nombre de Jesús te bendigo amado y amado alzot espero que les pueda hacer de bendición les mando un abrazo grande a todos y alón y bendiciones de Dios y alzot y alzot